Hola y bienvenidos. Nos vemos de nuevo aquí dentro del programa Sin Fronteras, después de los tres meses de verano en cuales hemos estado de vacaciones. A los que no están familiarizados con nuestro programa, les quiero decir que aquí estamos intentando eliminar las fronteras entre las distintas culturas que viven en Alcázar de San Juan, ayudar a todos a conocer las tradiciones y el pasado de los demás para poder entendernos mejor y, a fin y al cabo, respetarnos unos a los otros. Hoy en día, la mayoría de los feriantes son inmigrantes que están intentando de ganarse la vida con este pequeño comercio. Ellos están trabajando para que nosotros todos podamos disfrutar de unos días de feria. Buenas noches, ¿de qué país vienes? Senegal. ¿Y cómo llegaste a España? ¿Cómo llegaste a trabajar? Yo, que era, ya sé vender, ya sé vendador. ¿Qué tal es la vida de feriante, de ir de un pueblo a otro? Supongo que cuando empiezan ya las ferias, estáis siempre trabajando, ¿no? Sí, sí, estáis siempre trabajando, bueno, va bien. La gente está muy bien, siempre lleva con nosotros muy bien, no tiene ningún problema con ellos. Está muy tranquilo. ¿Los colgantes los haces tú? Sí, lo haces mi hermano. Mi hermano, lo haces mi hermano. ¿De qué lo fabrica? Sí, en el África. La fábrica de África. ¿Y te lo manda aquí? Sí, me lo manda aquí. Hay gente que viene para traerlo, luego nosotros lo cogemos para venderlo en la feria, en el mercado, todo. Bueno, de inicio no llegué a trabajar aquí. Mi mujer se dedicaba, yo trabajé en una empresa durante cinco años. Dos años que estoy llevando acá con trabajo en las ferias de vendedor ambulante. ¿Y qué tal este trabajo? ¿Está mejor o peor que trabajar en una empresa? Te podría decir que este trabajo fue más rentable hace unos tres, cuatro años atrás. Desde que un poco nos ha afectado la crisis, también los mercados se han bajado. No se vende mucho. ¿Significan algo? Sí, algunos sí, pero yo nada más que la que conozco, la madera misma que da suerte. Es salud, todo. Además son de figuras padrón, de Kenia, de Senegal, de Mali, de Guinea Ecuatorial. ¿Así que la junta es de otros países también? Como comercio, la tienda, traemos una subcultura. Luego compramos distintos materiales, sin prohibido, trabajamos libre. ¿A qué es a lo que os dedicáis? No, pues es que hay ferias, termina un sitio un sábado, en otro pueblo empieza un domingo, o así. Estamos de feria en feria. ¿Qué tal la vida de feriante, de ir viajando de un pueblo al otro? Es un poco riesgoso en las carreteras, pero sin embargo algo, algo se hace. ¿Lo haces sola o estás con tu pareja o con tu marido? Con mis hermanos y ando con mis hermanos también, solo que ellos están ahora en otra feria. Con cosas buenas o malas que trae esta vida, ellos están ahí, siguiendo todas las ferias en pueblos de toda la Castilla-La Mancha y hasta de toda España. Les deseamos suerte a todos ellos y los esperamos el año que viene también. El pasado 22 de septiembre la policía francesa desalojaba el campamento de inmigrantes conocido como La Jungla, ubicado en la localidad de Calais, donde residían unas 1.300 personas. Los inmigrantes no ofrecieron resistencia ante los 600 efectivos de la policía francesa, que al amanecer hicieron efectivo el desalojo. Las jornadas de cine solidario, en las que se proyectarán el día que planee el fin del mundo, una película rumana que se proyectará en versión original y regresó a Ansala, un film español sobre la inmigración subsahariana. El retorno a Ansala es una película dirigida por Chus Gutiérrez. Chus Gutiérrez es una directora que ya hemos trabajado con ella en otras películas que se han visto en las jornadas de cine solidario en Alcázar de San Juan, en concreto en los cortos que se trabajaban en el mundo a cada rato. Es una película que ha sido premiada en bastantes festivales y sobre todo destacan el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes y el premio de la juventud en el Festival de Cine de Valladolid, en la Seminchi. Trata sobre los últimos meses de la dictadura de Ceochevco en Romania. La protagonista es una chica joven de 17 años que vive en un suburbio con su familia y con un hermano pequeño. Ella quiere vivir en libertad y trama huir del país. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!